Hola, hiciste clic en Caldas, territorio de oportunidades. El Consejo Departamental para la Gestión del Riesgo analiza la situación actual de Caldas frente a la temporada de lluvias. El Consejo Departamental para la Gestión del Riesgo de Desastres, encabezado por el gobernador encargado de Caldas, Ricardo Gómez Giraldo, analizó la situación del departamento de Caldas en torno a la temporada de lluvias actual en el país. En este comité quedó claro que, primero, nuestro departamento tiene una situación muy compleja, pero es permanente. Tenemos 4.000 kilómetros de vías departamentales y municipales. Desde hace dos años están determinados por lo menos 220 puntos críticos. El director de la Unidad Departamental para la Gestión del Riesgo de Desastres, Félix Ricardo Giraldo, presenta un balance de los principales acontecimientos derivados de la actual temporada de lluvias en el departamento. Efectivamente, con el señor gobernador, el Consejo Departamental, se valoró la situación del departamento de Caldas en la actual temporada de lluvias, la cual inició en el mes de marzo. Tenemos en cuenta que hubo un periodo de lluvias intentos en los meses de enero y febrero, asociados a un fenómeno leve de la niña en el océano pacífico. Municipios como Manizales están en alerta amarilla, Filadelfia y Manzanares en alerta naranja. Lo que activa los consejos municipales para la gestión del riesgo es estar atentos para la atención de cualquier emergencia. La Secretaría de Infraestructura atiende con los combos de maquinaria los puntos críticos del departamento de Caldas. La gobernación de Caldas a través de la Secretaría de Infraestructura realiza seguimiento constante a los puntos críticos que presentan las vías del departamento, ocasionado por las fuertes lluvias de la temporada que afecta a varios municipios de la región. Pues en estas últimas dos semanas hemos atendido más de 100 deslizamientos de tierra en todos los municipios, solamente un municipio como Aranzazu o como Pensilvania han reportado más de 20 deslizamientos que ya han sido retirados con maquinaria de la gobernación y en compañía de las retoscadoras que también tienen los municipios. Caldas cuenta con aproximadamente 800 sitios que generan riesgo en toda la red vial del departamento, 223 son los puntos críticos geolocalizados, de los cuales 50 presentan mayor inestabilidad en el terreno y son monitoreados de manera constante. En alistamiento preventivo se encuentra la red hospitalaria de Caldas, con el fin de atender las emergencias ocasionadas por la temporada invernal. Con las emergencias que se presentan producto de la ola invernal, la red hospitalaria activa los programas de atención en todo el departamento. Los hospitales de baja complejidad cuentan con el personal adecuado y la tecnología adecuada para hacer esa primera atención de emergencias. Contamos con una red de ambulancias para poder trasladarlos a las entidades de mediana y alta complejidad de acuerdo a las patologías. Y este fue nuestro informativo a un clic. Recuerde seguirnos a través de nuestras redes sociales Facebook Gobernación de Caldas, Twitter arroba Gober Caldas e Instagram Gober Caldas. Territorio de Oportunidades